¿Cómo definir ese extraño sentimiento? Maravilloso, dominante. ¿Cómo voy a atreverme a llamarlo amor si soy capaz de controlarlo? Tengo mucho que decirte Celia, sé que te va a parecer todo esto, pero es importante que me dejes hablar. Mar, soy tu hermana. ¿Sabes que puedes contarme lo que quieras? Te quiero Celia. Y yo también te quiero. Me refiero a que... me gustaría pasar la vida contigo. Estoy enamorada de ti. Esto es lo que te quiero. Lo que sea que es así. Sí, por tu cremo. Si puedes vernos. CC por Antarctica Films Argentina